La señora secretaria dará lectura a la cuenta. La señora secretaria dará lectura a la cuenta. Su firma del proyecto que modifica la ley 19.712 que establece la ley del deporte para establecer la obligación de promover actividades deportivas nacionales correspondiente al boletín 14.515.29 del cual es autor. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de los diputados Prieto, Betger, Bogadilla, Flores Don Iván y La Vaca, Norambuena, Rosas, Van Rysselberghe, Ivonne Mühlenbrock y de la diputada señora Lu, que modifica la ley número 19.712 del deporte para prohibir medidas discriminatorias o arbitrarias que impiden injustificadamente la participación deportiva. Se ha recibido un proyecto iniciado en moción de las diputadas Olivera y Santiago Bañez y del diputado Leiva, que modifica la ley 19.712 del deporte con el objeto de fijar un plazo para la presentación de denuncias por acoso sexual, discriminación y maltrato en la actividad deportiva. Se ha recibido un oficio del Ministerio del Deporte en respuesta a lo solicitado respecto a diseñar una política pública deportiva a corto plazo y un plan estratégico para Santiago 2023, que sirva a su vez de base para los Juegos Olímpicos de París 2024. Sobre el particular informan que actualmente se encuentra en tramitación el proyecto de ley que fortalece el deporte de alto rendimiento, el segundo trámite constitucional, cuyo texto aprobado contempla precisamente la creación de la asesoría técnica del Programa Nacional de Deporte de Alto Rendimiento, cuya coordinación corresponderá al Ministerio en la que estarán representadas las federaciones deportivas, los equipos de metodólogos del plan olímpico y plan paralímpico y representantes de los comités olímpico y paralímpico de Chile. Se ha recibido un oficio del Ministerio de Salud por el cual responde a la consulta sobre el funcionamiento de los gimnasios en las comunas que se encuentran en Pase 2. Comunica que es el Ministerio desarrollado el Plan de Acción Coronavirus 2019 en coordinación con instituciones del Estado diversas, adjuntando una serie de links donde se encuentran disponibles los protocolos, medios de prevención, material descarbables y otros documentos técnicos desarrollados para el enfrentamiento de esta pandemia, según las recomendaciones de la OMS y el Reglamento Sanitario Internacional. Se ha recibido una carta del Embajador de México en Chile, por la cual solicita ser recibido en audiencia por esta comisión, con el propósito de exponer sobre la situación del Club Deportivo, Cultural y Social México, ubicado en Santiago, que fue reconstruido gracias a la donación del gobierno mexicano en el marco del Plan de Cooperación Fraternal México-Chile 1960-1964. Indica que dicha donación fue administrada por el Estado chileno, pero que en el año 2011 se realizaron gestiones para concretar la transferencia del inmueble respectivo desde el IND a dicho club, contando con el respaldo del Ministerio. No obstante lo cual, la Contraloría determinó improcedente dicho traspaso. Se ha recibido oficio del Instituto Nacional del Deporte, por los que remite información correspondiente al periodo de enero-agosto de 2021, de conformidad lo dispuesto en la Ley de Presupuestos. Se ha recibido un oficio de la jefa de la Unidad de Transparencia y Participación Ciudadana de la Oficina de Informaciones de la Corporación, por el cual informa que con fecha 13 de septiembre se publicó en la plataforma digital del Congreso Virtual el proyecto que introduce modificaciones en la Ley del Deporte y estatulle la obligación de promover actividades deportivas nacionales, con la finalidad de que la ciudadanía pueda votar y comentar acerca de esta iniciativa. Y finalmente se ha recibido una comunicación de los diputados Ricardo Celis y Sebastián Keitel, por la cual informan que han acordado un pareo para la sesión que se celebrará hoy. Eso es todo, Presidenta. Muchas gracias, muchas gracias, Jimena. Mire, sobre el punto 7 de la Carta del Embajador de México, efectivamente también se comunicaron conmigo por ser la Presidenta de esta Comisión, así que yo creo que si hay un acuerdo en esta Comisión, lo podemos recibir en la próxima sesión. Entonces se le hace la invitación al Embajador de México. Ofrezco la palabra sobre la cuenta, doña Erika Olivera. Gracias, Presidenta. Es sobre el punto 5, sobre el oficio que en realidad pedimos hace mucho tiempo, para solicitar la creación de un plan estratégico a corto plazo con mira hacia los Juegos Panamericanos 2023, Juegos Panamericanos y Parapanamericanos, y además para los Juegos Olímpicos y Juegos Paralímpicos París 2024. La verdad, Presidenta, es que la respuesta que envían aquí no es lo que uno espera en realidad, porque aquí dice que están a la espera de que el proyecto precisamente que salió aprobado desde esta Cámara, pero que se fue al Senado, que fortalece el deporte de alto rendimiento, y que está en segundo trámite constitucional, dice que contempla precisamente la creación de la asesoría técnica del Programa Nacional de Alto Rendimiento, cuya coordinación corresponderá al Ministerio del Deporte, que lo sabemos, que también estará integrada por las federaciones, por equipos de metodólogos del Plan Olímpico y Plan Paralímpico, y los representantes del Comité Olímpico y Comité Paralímpico. Pero, Presidenta, ese proyecto yo no sé en realidad cuándo va a ser ley. Estamos a la vuelta de la esquina de los Juegos Panamericanos y Juegos Parapanamericanos, y así también de los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de los París 2024. Lo que yo solicité a través de la creación de ese plan estratégico, es precisamente que se crea una mesa de trabajo, pero ya era para ayer, no para cuando este proyecto sea ley. Los deportistas, Presidenta, no funcionan esperando los proyectos de ley. El mundo del deporte, del alto rendimiento sobre todo, funciona una vez terminado el ciclo olímpico, que el ciclo olímpico terminó el del año pasado, hace bastantes semanas atrás, y ya comenzó el ciclo olímpico 2024. Entonces, hoy día, a mí me gustaría saber cuál es el plan estratégico que se va a implementar para los Juegos Panamericanos, entendiendo y sabiendo que estuvimos todo el año 2020 dentro de una pandemia, y que dentro de ese año de pandemia, y casi un año y medio, muchos deportistas jóvenes, sobre todo, de proyección y las promesas, algunos han estado compitiendo, algunos han estado entrenando, pero no todos. Entonces, hay deportes que, Presidenta, que a mí de verdad me preocupan hoy día, y yo lo puse como ejemplo a uno de ellos, y nombré el caso del atletismo, que es el deporte al que más cercanía por lo menos tengo, pero también tengo información de otros, pero yo di el ejemplo del atletismo, y en el atletismo, por ejemplo, para los Juegos Olímpicos, de ahora de Tokio, tuvimos solo tres representantes, y fueron en el área de lanzamiento, una mujer y dos varones. Cuando en Río 2016, nosotros tuvimos, solo en el maratón, cinco representantes, dos mujeres, tres varones. Por lo tanto, sí hay una preocupación, y esta preocupación no es solo mía, sino que hoy día es del mundo del deporte. Entonces, a mí me gustaría de verdad, Presidenta, que esto se tome con más seriedad. Sabemos, y yo aquí quiero destacar, el trabajo que se está haciendo desde el Ministerio, respecto de la infraestructura, no estamos, el Ministerio se ha preocupado de que todo lo que tiene que ver con la infraestructura para esa fiesta deportiva y ese mega evento vaya como corresponde, vaya al día. Pero nosotros tenemos que preocuparnos por los deportistas y por el equipo técnico y el equipo de trabajo que acompaña a esos deportistas. Y eso hoy día, yo no sé con qué rigurosidad se está trabajando. Entonces, y cuando hablo de un plan estratégico, Presidenta, no hablo solamente de que los deportistas estén entrenando y de que les entregamos los espacios. Hay deportistas que necesitan implementación, necesitan suplementación, necesitan alimentación, y esas cosas yo no sé hoy día si están ocurriendo. Entonces, quiero nuevamente oficiar para solicitarle al Ministerio que creen una mesa de trabajo con las federaciones, con ambos comités olímpicos y paralímpicos, con el Instituto Nacional, el Ministerio, los equipos técnicos también, metodólogos, el equipo médico, inclusive algunos deportistas, porque son ellos finalmente quienes son los que tienen y pueden hablar desde primera persona sobre las problemáticas con las que le ha tocado convivir durante este tiempo. Eso, Presidenta, muchas gracias. Entonces, solicitamos el oficio, sí, yo con el acuerdo de la mesa, de la comisión, perdón. ¿Alguien más sobre la cuenta? Abro la palabra sobre puntos varios. Don Sebastián Caitel. Gracias, Presidenta. Bien cortito, simplemente agradecer por el proyecto de ley votado la semana pasada. Gracias por el apoyo que dio cada uno de ustedes. Si no me equivoco, ya el segundo proyecto que queda como prácticamente ley, solamente ahora tiene que avanzar. Ya terminó su trámite legislativo, así que agradecer. Yo creo que justamente la zona más vulnerable, las personas más vulnerables del país, a través de ese proyecto, van a poder seguir creciendo poco a poco y que no estén tan abandonados, tan invisibilizados y tan en el olvido. Así que eso, simplemente quería agradecerle a cada uno de ustedes y a cada una de sus bancadas y en general a todos los parlamentarios. Gracias, Presidenta. Gracias a usted, Diputado. Doña Erika, ¿tiene puntos varios? Yo, Presidenta. Odele primero. Don Andrés Celis tiene la palabra, le cedió la palabra a Doña Erika. Ah, gracias, Erika. Bueno, un saludo. A todos, a todas. A ver, Presidenta, yo quisiera preguntarle al IND, si quiere, me lo pueden contestar por oficio, viene a invitarlo, porque tengo el siguiente oficio aquí a la vista. El oficio número 2396, del año 2021, dice, solicita modificación al presupuesto del programa 01 del IND. Y, al leerlo, dice, sírvase encontrar proposición de decreto, por eso que les quería preguntar si esto se hizo efectivo o no, que modifica el presupuesto vigente del programa 01 del IND, y esto es para incrementar la asignación 382 de la Corporación Juegos Panamericanos, y para panamericanos del 2023 por 3.905 y fracción millones de pesos. Entonces, la pregunta es si se hizo efectiva finalmente este incremento por un poco más de 3.905 millones de pesos a la asignación 382 del ítem 01 del subtítulo 24, que es la Corporación Juegos Panamericanos y para panamericanos 2023, y si se hizo efectiva, ¿cuáles fueron las modificaciones o las disminuciones que se hicieron al presupuesto vigente del programa 01 del IND? De más, está a decir que si finalmente se hicieron estas modificaciones, es decir, disminuir el programa 01 y aumento en la Corporación de los Panamericanos, es para contratación de personal, el diseño de una infraestructura deportiva, etcétera. Entonces, me gustaría que se pudieran precisar si se hizo efectivo ese incremento y cuáles fueron las disminuciones en el programa 01. Eso, Presidenta, gracias. Muchas gracias. Entonces, lo tomamos por oficio, doña Jimena. Sí, ningún problema. Gracias. Yo voy a enviarle la Secretaría del Oficio. Ningún problema, muy amable. Gracias. Doña Erika Olivera. Gracias, Presidenta. Presidenta, mire, durante esta semana que pasó se comunicaron conmigo algunos deportistas y personas que están relacionadas al mundo del trail y ultra trail. Esta es una disciplina que hoy día pertenece y está dentro de la Federación de Atletismo y, bueno, el mundo del trail manifiesta un montón de preocupaciones porque se viene un campeonato sudamericano de trail y ultra trail en Chile que se supone que estaba primera la fecha estaba fijada para el día 24 de septiembre y, bueno, algunos deportistas viajaron hacia Santiago porque el campeonato se realizó en Santiago y días antes se les avisa que se suspende el evento. Ustedes imaginarán lo que significa para los deportistas cubrir ellos sus gastos de pasaje y todo lo que significa llegar a Santiago para poder estar en la competencia. Y resulta que, bueno, se suspende y le entregan una nueva fecha que es fijada para el día 16 de octubre, fecha que el mismo día se va a realizar un campeonato panamericano U20 en la región del Bío Bío o sea, tendríamos dos eventos internacionales el mismo día en el mismo deporte distintas disciplinas pero el mismo deporte. La preocupación del mundo del trail y del ultra trail hoy día es que están a 11 días supuestamente de este campeonato y no tienen ninguna información de parte de la federación ni el lugar no tienen información sobre la locación no tienen las bases no están las rutas definidas no hay información de quienes organizan no hay información para los equipos extranjeros no hay información en redes sociales o sea, no hay nada por lo tanto se han comunicado conmigo para poder preguntar a través de esta comisión y es ahí donde quiero apuntar a través de esta comisión oficial al Instituto Nacional de Deporte para que nos informe respecto de qué es lo que sucede con este campeonato de trail y ultra trail cuántos son los recursos económicos también que se traspasaron a la Federación Atlética de Chile para organizar ese evento porque yo recuerdo que aquí hace bastantes meses atrás estuvo el presidente de la federación y no sé si fue él o fue alguien del ministerio o del Instituto Nacional no recuerdo pero sí recuerdo que hicieron mención a que habían recursos para ese campeonato porque precisamente el mundo del trail había venido aquí a exponer sobre estas problemáticas que hay dudas que ellos tenían pero hoy día no tienen respuesta sobre nada entonces la última información que yo tengo es que los deportistas chilenos que participan de este evento prácticamente se están bajando en este momento de la actividad porque no tienen ninguna no tienen claridad sobre lo que va a suceder el correr el trail presidenta es una disciplina bastante compleja primero por los circuitos en donde corren que eso es otra de las inquietudes que tienen ellos porque hoy día según lo que han escuchado los rumores que tienen es que el circuito en donde les tocaría competir no corresponde a lo que tiene que ver con el trail la distancia más larga son 70-80 kilómetros que van a correr en ese circuito en ese campeonato por lo tanto sí tienen que estar con la claridad y saber sobre qué ruta van a estar compitiendo entonces yo quiero oficiar para tener esa respuesta ojalá a la brevedad si hoy día nos acompaña el subsecretario que ojalá esté acá sería bueno también que ellos nos puedan aclarar o puedan enviar una respuesta inmediata al mundo del trail pedirle la información a la Federación Atlética de Chile porque es una preocupación hoy día que urge tener respuesta y lo otro presidenta también me han contactado de desde el campeonato de mountain bike que se realiza en San Pedro de Atacama también hemos hablado anteriormente sobre ese evento que se realiza en San Pedro de Atacama yo tuve la oportunidad de ir un año a ese evento y este el año pasado les tocaba organizar el campeonato panamericano de mountain bike el tema es que hoy día tampoco tienen claridad es un panamericano de mountain bike o copa continental que es un circuito mundial estaban confirmados ante la Unión Ciclista Internacional y la Confederación Panamericana de Ciclismo ya desde el 2020 que hoy día no tienen ninguna claridad tampoco entonces quieren saber por qué se dice que se bajaron los eventos internacionales y se pasaron los presupuestos del año 2021 para el otro año si este panamericano de mountain bike o copa continental y fecha del circuito mundial estaban confirmados ante la Unión Ciclista Internacional y Confederación Panamericana qué pasa si Chile no cumple con sus compromisos en este el único evento deportivo internacional del año quién se hace responsable del daño de imagen sanciones multas y que la comunidad deportiva internacional no vuelva a votar por Chile en la obtención de futuras plazas y sede país o quién responde por la de la economía de más de 1,5 millones de dólares que ha movido esta actividad para el país y en la región de Antofagasta y comunidades atacameñas en San Pedro de Atacama gracias a los deportistas que pasan a ser también turistas porque vienen de todos lados presidenta de un evento muy grande y muy bonito yo he tenido la fortuna de presenciarlo de materializarse cómo corresponde el compromiso asumido por el ministerio de este el ministerio actual con la actividad cómo garantizar que no ocurra lo que pasó con la vuelta a Chiloé que le dieron el vamos verbal y los dejaron endeudados con un monto de 80 millones de pesos por no pago yo recuerdo el tema de la de la vuelta a Chiloé porque me acuerdo que la la ex ministra Polín Cantor ella había comprometido y eso yo lo sé porque yo fui quien acompañó a los organizadores del evento de la vuelta a Chiloé a reuniones con la ex ministra y en esas reuniones se comprometieron a que iban a apoyar este evento parece que después eso quedó en nada y bueno entonces por lo tanto presidenta yo quiero también enviar oficio con estas preguntas al instituto nacional al ministerio del deporte para que puedan aclarar qué pasa con este evento se realiza no se realiza hay recursos comprometidos o no porque aquí no hablamos solamente del evento deportivo sino que hablamos también de toda la economía que mueve este evento en San Pedro de Atacama y en la región de Antofagasta eso presidente muchas gracias diputada y vamos a tomar ese oficio le hacemos llegar los antecedentes a Jimena por supuesto y ya no hay más puntos varios bienvenido diputado y pasamos a la orden del día antes de hacer pasar al subsecretario y al agente del ministerio esta sesión tiene por objeto continuar con la discusión general del mensaje de su excelencia el presidente de la república por el cual se da inicio a la tramitación del proyecto que reconoce a organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y deporte o le tiene 13 870 y en 29 con urgencia calificada en discusión inmediata bueno está en representación del ministerio el señor André Botero y está el señor Cristian Águila Hernán Domínguez Yugo Castelli antes de hacerlos entrar yo le pido a la comisión que tengamos un acuerdo porque este proyecto no se ha votado en general lo votaríamos en general ahora y el tema es que tenemos discusión inmediata por lo tanto tenemos 6 días no alcanzamos a llegar a la otra a la otra sesión y yo tendría que citar una sesión especial o extraordinaria en vista y considerando que estamos con los tiempos distintos hoy día de horario yo lo dejo acá puesto no sé tendría que citarlo cualquier otro día lunes diputado diputado Ricardo Celia presidenta el senado ha retenido todos los los proyectos entonces está acelerarse yo creo que el martes pese a que esté un día post plazo yo creo que allí se puede tratar el proyecto ¿están de acuerdo? vamos a pedirle el día lunes son 6 días a partir de hoy día vamos a hacer pasar entonces Jimena a los invitados no son invitados están siempre con nosotros don Andrés don Hernán y don Hugo y para hacer este proyecto no se ha votado en general yo me recuerdo perfectamente que en algún momento se comentó el proyecto pero yo le quisiera dar la palabra al nuestro subsecretario para que ahonde y también nos explique esta urgencia que tiene el proyecto ¿no? ¿cómo está don Andrés? bienvenido presidenta gusto saludarla por su intermedio a todas las diputadas y diputados sí no sé si presidenta pasamos al tema del proyecto ley pero si quiere después yo puedo referirme a algunas cosas que se vieron en la cuenta que estaba viendo por el canal de televisión que gustoso podemos responder y aclarar en cuanto al yo preferiría que lo conteste ahora subsecretario y así después pasamos directamente al proyecto perfecto gracias presidenta a ver un par de cosas sobre el evento de trail nosotros de hecho yo ayer tuve una conversación con el presidente de la federación atlética Juan Luis Carter y ya es un tema que estamos trabajando ellos nos presentaron un proyecto estoy pidiendo en estos momentos por whatsapp ya pedí que nos levantaran todos los detalles así que cuando me lo envíen resumidamente yo les podré comentar de todas maneras sin perjuicio de lo que yo les pueda comentar hoy día nosotros lo vamos a contestar vía oficio si es que ustedes nos envían el oficio y darles todos los detalles lo mismo respecto del evento que se refería la diputada Erika Olivera de San Pedro de Atacama del cual yo no tenía antecedentes o conocimiento si me gustaría aclarar una cosa porque para que no quede una mala una mala interpretación respecto a la vuelta de Chiloé nosotros como Ministerio del Deporte a través del Instituto Nacional de Deporte financiamos la vuelta de Chiloé del año 2019 sin problema esta se llevó a cabo fue un éxito fue una gran carrera en la cual se muestra además de la actividad deportiva en la región se muestra también mucho una imagen país con nuestros paisajes con nuestra geografía que siempre hemos dicho nuestra geografía es un gimnasio que nos invita a hacer deporte y por lo tanto nosotros queremos estimular este tipo de actividades luego para la versión 2020 nosotros efectivamente y no solo verbal teníamos comprometido unos recursos y lo que ocurrió fue que lamentablemente el estado de excepción constitucional y el estado de alerta sanitaria por la pandemia del coronavirus coincidió exactamente con los días en que se llevaba a cabo esta vuelta a Chiloé y por lo tanto fue suspendida no por nosotros como Ministerio del Deporte sino que fue suspendida como ustedes recordarán como se fueron suspendiendo un montón de actividades no solo deportivas sino que de toda índole o las clases en los colegios y todo cuando recién comenzaba la pandemia estamos hablando de marzo del año 2020 ¿qué es lo que pasó? es que lamentablemente los organizadores de la prueba habían incurrido en gastos respecto de la respecto de la vuelta de Chiloé sin que esto sin que nosotros les hayamos transferido los recursos después como la prueba se vio suspendida nosotros no teníamos cómo transferirle esos gastos porque ellos no tenían cómo rendirlo y comprobar que se usaron para su fin ahí lo que pasó fue que ellos cometieron el error de gastar dinero pensando que iba a llegar después en la plata del IND y la verdad que aquí esto es contra ejecución y por lo tanto se generó ese problema no es que los hayamos dejado agotados de hecho hemos buscado caminos de solución pero como ustedes bien lo saben tenemos que sujetarnos al marco legal nosotros como en todo el sector público no podemos hacer las cosas que no están expresamente permitidas por ley y lamentablemente esos recursos no los podemos transferir en ese contexto eso como explicación no es que los hayamos dejado agotados y de hecho hace dos semanas tuve reunión con quienes son los organizadores de la vuelta de Chiloé porque están viendo la factibilidad que va a ser una versión en el año 2022 ahora en marzo preguntaron si es que desde los sanitarios ya está autorizado y la respuesta es que sí que ya hay un hay un contexto que es la resolución 998 del Ministerio de Salud que a la subsecretaría del deporte en particular a mí como subsecretario me entrega la facultad de autorizar eventos que están sobre los aforos permitidos para hacer deporte en el plan paso a paso y por lo tanto no había ningún problema en llevar a cabo la carrera si ellos así lo estimaban y si es que ellos consideraban oportuno llevarla a cabo es una buena carrera es una carrera que insisto genera mucho estímulo y mucha invitación a hacer deporte eso presidenta yo esperando que por whatsapp durante esta sesión me puedan levantar los temas que planteó la diputada Olivera para poder comentárselos en esta sesión y sin perjuicio a eso de todas maneras contestaremos vía oficio cada una de las preguntas consultas dudas y también los comentarios hechos durante la cuenta presidenta tiene la palabra diputada Ericko Lera gracias presidenta agradezco al subsecretario por la respuesta lo que sí me preocupa mucho subsecretario hoy día y que ahí le agradezco poder poner ojalá ese énfasis y celeridad a la respuesta que puedan tener la gente del TREI porque hoy día por lo menos la información que yo tengo hoy día y que me llamaron hoy en la mañana la verdad es que llevan varios días comunicándose conmigo por la preocupación que existe porque están a 11 días del campeonato y por lo menos ya hay varios de los deportistas destacados en el mundo del TREI que dicen que ellos prefieren que la fecha se postergue porque están con la fecha encima entonces la preocupación que tienen es que hoy día no conocen rutas no saben sobre la altimetría hacia el mundo del TREI no es como ir a correr a la pista atlética es muy distinto las condiciones son muy distintas entonces también a ellos les encargaría a ustedes como ministerio si es que pueden también conversar este tema con el presidente de la federación y ojalá puedan tener una fecha nueva para porque además hay un técnico por ejemplo que está fuera de Chile que prepara la selección de otro país y a ellos tampoco les ha llegado ninguna información entonces Argentina ya dio aviso de que no venía entonces si realmente Chile quiere realizar un evento destacado en el TREI como lo merecen todos los deportistas es bueno también que las cosas se hagan como corresponde eso subsecretario muchas gracias muchas gracias diputada don Andrés Otero gracias presidenta sí es que justo en este momento me llegó por whatsapp precisamente la información del TREI y en específico lo que ocurrió es que ellos pensaban la federación atlética me refiero pensaban organizarlo en un recinto privado perteneciente a la universidad de Chile y ese terreno a última hora se les cayó como sede lamentablemente por un problema propio entre instituciones entre la federación atlética y la universidad de Chile entonces trataron de hacerlo también en la escuela de suboficiales del ejército y también tuvieron problemas y no pudieron llevarlo a cabo y finalmente están llevándolo a otro terreno privado y en ese contexto formalmente nos solicitaron apoyo económico apoyo monetario digamos por una cifra que tengo son cerca de 10 millones de pesos aproximadamente no sé la cifra exacta pero es eso más menos y esto como todos los temas lo vamos a ver en el próximo plan olímpico que es esta misma semana para ver si es que contamos con los recursos a esta altura del año para poder ayudar a la federación atlética en ese contexto del TREI antes de esto no nos habían pedido recursos porque lo iban a financiar con autofinanciamiento con dinero propios de la federación pero al caérseles este terreno en la universidad de Chile que se lo estaban facilitando de manera gratuita obviamente ahora sí quedaron en una mala posición y por eso pidieron estos recursos que como les digo en la mesa en la cual se trabajan estos temas de manera metodológica con todas las federaciones que es plan olímpico donde vamos a a dirimir el apoyo eventual hacia el TREI gracias presidente gracias a usted bueno ahora pasamos entonces al tema que nos convoca y le doy la palabra nuevamente a usted querido subsecretario para que se refiera a este proyecto que tiene discusión inmediata lo que nos obliga a votarlo hoy día y ver bueno vamos a ver cómo se dan las cosas después de su explicación don Andrés gracias presidenta sí el proyecto ley que reconoce a organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte un proyecto ley que es muy importante para nosotros y por eso se le pidió la discusión inmediata porque es un es una situación real que hoy ocurre existen en el Instituto Nacional de Deporte hoy 28.529 organizaciones deportivas inscritas pero sin embargo tenemos 5.321 vigentes y 23.208 que no están vigentes y de esas 23.208 que no están vigentes tenemos problemas de rendiciones de cuenta tenemos temas de que no se encuentra a quienes tenían que rendir hay una serie de problemas aparejados que hacen que exista una burocracia adicional a la hora de entregar recursos a organizaciones deportivas y en general estamos hablando no de organizaciones deportivas de las las que se acercan más a un estándar si se quiere decir profesional como pueden ser las federaciones o las asociaciones sino que estamos hablando de pequeños clubes que son quienes realmente se ven beneficiados con programas sociales con proyectos sociales con el Fondo Deporte en particular por lo tanto este proyecto de ley es muy importante para nosotros la ley 19.712 es decir la ley del deporte establece un sistema de organizaciones deportivas estructurado conforme a los requerimientos del deporte federado la tipología de organizaciones existentes propia del deporte competitivo y de alto rendimiento no resulta adecuada para el fomento del deporte de participación social por lo que se requiere subsanar dicha situación se busca incorporar el sistema de asociatividad de la ley del deporte a entidades que ya poseen personalidad jurídica y que resultan de importancia estratégica para la implementación de las políticas del deporte de participación social sin obligarlas a constituir una organización de ley de la ley 19.712 o a tener que adecuar su estatuto en relación con esta materia el programa de gobierno establece la necesidad de modernizar la ley del deporte fomentando la asociatividad y la descentralización potenciando el rol de la sociedad civil de esta forma es necesario facilitar el establecimiento de canales de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la actividad deportiva tales como las juntas de vecinos las organizaciones de adultos mayores asociaciones premiales sindicatos e instituciones educativas entre otras con la modificación propuesta convertida en ley de la república se podrán crear programas específicos de apoyo a estas entidades a través de como les decía el fondo de esta forma el texto del proyecto ley contempla los siguientes objetivos uno complementar y potenciar las facultades que el artículo 14 de la ley del deporte le confiere al instituto nacional de deporte habilitándolo para eliminar a las organizaciones deportivas que caigan en incumplimientos graves mejorando así la validez y utilidad del registro nacional de organizaciones deportivas dos reconocer como organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte aquellas entidades sin fines de lucro constituidas de conformidad a otros cuerpos legales que cuenten con personalidad jurídica vigente y que opten por participar del fomento de la actividad física y deporte a través de los instrumentos de fomento establecidos en el título cuarto de la ley del deporte dicha calidad se acreditará mediante presentación en el IND del certificado de inscripción vigente en el registro nacional de personas jurídicas sin fines de lucro que lleva el servicio del registro civil e identificación y tres habilitar a las organizaciones promotoras de la actividad física y deporte para acceder a los instrumentos del fomento de la ley del deporte con deporte y donaciones para fines deportivos y los demás contemplados en la ley presidenta si usted me lo permite me gustaría que dada esta explicación en términos generales del proyecto de ley don Hernán Domínguez profesor de derecho deportivo y como ustedes bien saben asesor del ministerio del deporte en materias legislativas pudiera referirse técnicamente a algunos aspectos de esta ley que me parece muy importante que ustedes diputadas y diputados puedan conocer si es que usted así lo tiene lo tiene bien presidente si subsecretario ningún problema don Hernán Domínguez tiene la palabra muchas gracias estimada presidenta un saludo a todos los diputados y diputadas presentes en esta sesión y quería consultar si sería posible mostrar una breve presentación de PT si me pudieran habilitar estoy habilitado sí ahí estoy habilitado bueno entonces a través de esta presentación vamos a explicar un poquito más en detalle de qué se trata este proyecto y por qué el por qué de su importancia es un proyecto que se dirige absolutamente hacia los aspectos sociales de la actividad física y el deporte y en eso estriba su importancia de poder discutirlo y que este proyecto siga su camino el proyecto técnicamente se llama de proyecto de ley que reconoce a organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte y se dirige expresamente a fortalecer la asociatividad en el deporte lo que en este digamos escenario significa ampliar diversificar y de alguna manera flexibilizar el sistema de organizaciones deportivas que actualmente existe entonces tal como ya lo señaló el subsecretario la ley del deporte que data del año 2001 tuvo una visión que estuvo casi por entero entregada al deporte competitivo o al deporte de alto rendimiento y en base a esas finalidades creó un sistema de organizaciones deportivas sin embargo ese sistema de organizaciones deportivas que todos conocemos donde existen clubes asociaciones federaciones es un sistema que es absolutamente del mundo del deporte competitivo o del mundo del deporte federativo pero que resulta una estructura rígida cuando se trata de incorporar a la actividad física y el deporte a distintos sectores de la población entonces a lo que atiende este proyecto es a una necesidad real que es establecer canales de participación de las organizaciones de la sociedad civil en la actividad física y deportiva los cuales hoy día o no existen o revisten un conjunto de dificultades que las organizaciones o quienes pretenden digamos o tienen la intención de sumarse a esto le ocasiona dificultades entonces fundamentalmente el proyecto quiere habilitar a organizaciones dotadas de personalidad jurídica a los cuales ya el Estado le ha conferido el privilegio de la personalidad jurídica sin obligarlas a tener que entonces constituir organizaciones de la ley del deporte o tener que hacer trámites de adecuación sino que facilitarle su habilitación para que participen de alguno de los instrumentos de fomento deportivo tales como Fondeporte o las donaciones para fines deportivos lo cual claramente tendría como repercusión ampliar la visión de un deporte participativo en donde sea la ley la que se adecue a las necesidades de los distintos sectores de la población y no al revés que es lo que ocurre al día de hoy entonces la regulación como señalamos y lo que plantea el proyecto es que esta incorporación a la ley del deporte significa una flexibilización y la posibilidad de que la ley se adapte a las necesidades de los distintos sectores de la población que requieren y necesitan de la actividad física y deportiva a través de este gráfico muy simplificado yo creo que es posible ver la idea central del proyecto nuestra ley del deporte actualmente y si nos fijamos en esto que está en azul digamos es lo que tenemos hoy en día en la ley en la ley del deporte de 19.712 tenemos una estructura de organizaciones deportivas que es propia del ámbito federado y que por lo tanto es una estructura jerárquica piramidal de un conjunto de organizaciones deportivas que se superponen unas hasta otras hasta llegar a las de más alta jerarquía que son las federaciones deportivas nacionales o el propio comité olímpico y comité paralímpico de Chile esta estructura que es lo que tenemos en la ley del deporte se adapta absolutamente a los requerimientos del deporte de competición del deporte federado del deporte de alto rendimiento sin embargo la promoción social de la actividad física y deportiva es demasiado rígida si la hacemos conforme a estos mismos parámetros de estructuras deportivas entonces de esta manera lo que ha estado ocurriendo durante ya muchos años es que las organizaciones sociales han tenido que constituir clubes deportivos y como lo señaló el subsecretario en las cifras que dio a conocer muchísimas de ellos de esos clubes hoy día no están activos o tienen problemas de continuidad porque no es un medio no fue un medio adecuado para la promoción del deporte en esos sectores de la población ahora la ley del deporte hizo una incorporación si no me recuerdo como del año 2007 donde permitió que corporaciones y fundaciones que consideraran fines de lucro perdón que consideraran fines deportivos pudieran acceder también a los beneficios de la ley del deporte sin embargo esto tiene el problema de que las corporaciones o fundaciones si no son precisamente de finalidades deportivas entonces no van a cumplir con ese requisito y tienen que adecuar sus estatutos a la ley del deporte a una serie de requerimientos que se le hacen en ese sentido lo cual claramente establece una barrera y una traba para una promoción del deporte más flexible y más fluida entonces este proyecto de ley lo que está proponiendo es esto que está acá en color amarillo donde estaríamos creando un sistema asociativo para el deporte de participación social y ese sistema asociativo es más flexible y pretende tiene el objetivo de beneficiar a los sectores de la población en aquellos lugares donde ellos se encuentren sea en sus actividades laborales sea en sus actividades territoriales como juntas de vecinos sea en sus establecimientos educativos o de educación superior o en el lugar donde realizan su trabajo entonces esta estructura acá que está en amarillo significaría un sistema que iría en paralelo con el sistema de organizaciones deportivas propiamente tales y a eso es lo que le llamamos las organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte que serían organizaciones siempre dotadas de personalidad jurídica es decir que haya una en este tema sin embargo siempre una seriedad respecto a una persona jurídica que sea responsable pero que en su esencia el proyecto va a beneficiar a aquellas que obviamente no van a tener originariamente fines deportivos pero cuál es el tema la actividad física y deportiva es transversal a toda la sociedad entonces en los sindicatos en las instituciones educativas en las juntas de vecinos la necesidad de actividad física y deportiva está siempre presente y lo más probable es que en esos estatutos por ejemplo no existan fines deportivos entonces aquí estamos teniendo la flexibilidad a través de esta ley para habilitarlas a que se transformen en beneficiarias de los distintos instrumentos de fomento deportivo ¿cómo se logra esto? incorporando en el artículo 32 inciso final de la ley del deporte el concepto de organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte esto ya lo había leído el subsecretario yo quiero solamente hacer hincapié que estas organizaciones promotoras van a ser siempre entidades sin fines de lucro justamente constituidas de conformidad a cuerpos legales distintos que la ley del deporte pero que cuenten siempre con personalidad jurídica y que opten por formular proyectos para el desarrollo de la actividad física y el deporte a través de los instrumentos de fomento que considera la misma ley del deporte a estas organizaciones deportivas se les va a solicitar para su condición de beneficiarias o de partícipes de los procesos de concurso simplemente que acrediten ante el Instituto Nacional del Deporte su personalidad jurídica a través del correspondiente certificado de personas jurídicas sin fines de lucro que otorga para estos efectos el servicio de registro civil nada más que eso por eso consideramos que esto es importante en la medida que se está facilitando la participación de asociaciones de la sociedad civil con un trámite en este caso muy muy simple que sería simplemente presentar su certificado de personalidad jurídica vigente y luego las materias más de detalle que van a tener que ver con de qué forma en qué plazo y cuál es el detalle de cómo participan o hacen efectiva su condición de beneficiarios se quedaría para un reglamento que regularía los detalles de este derecho que se les conferiría a estas organizaciones junto con eso entonces también y en coherencia con la modificación del artículo 32 la ley va a modificar el artículo 43 y el artículo 63 de la ley del deporte lo que significa simplemente habilitar a estas organizaciones promotoras para ser partícipes de los concursos ya sea fondeporte o los concursos de donaciones con fines deportivos en ambos casos lo que lo único que hace el proyecto es incorporar la una vez ya definido incorporar la terminología organizaciones promotoras de la actividad física como beneficiarios de estos de estos programas perdón de estos concursos y de esa forma dejarlos absolutamente habilitados para participar de esos concursos la segunda idea del legislativa de este de este proyecto consiste en el mejoramiento del marco ¿no es cierto? en el cual se desarrolla actualmente el registro nacional de organizaciones deportivas el cual ha quedado desfasado por cuanto fundamentalmente el instituto nacional de deporte no tiene facultades para eliminar del registro a las organizaciones deportivas entonces se ha transformado en un registro que da cuenta de realidades pasadas pero que no da cuenta de la actual realidad del mundo de las organizaciones deportivas y eso es tremendamente importante tener un registro actualizado ya que bueno los registros no solamente son importantes para efectos de certeza jurídica sino que también son importantes instrumentos de política deportiva eso le permitiría el sector deporte tener una mucho mayor claridad del mapa del mapa de sus organizaciones deportivas actualizados bueno como lo dijo el subsecretario las cifras son bastante elocuentes ya que de un total de casi 29.000 organizaciones deportivas que alguna vez se han constituido las vigentes son poco más de 5.000 a la fecha y 23.000 y tantas han sido han quedado sin vigencia y por lo tanto eso da cuenta de que el modelo de organizaciones de la ley del deporte tiene un problema y por eso es necesario poder apalancarlo con un sistema más flexible como el que propone este proyecto de ley de organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte para efectos de mejorar el registro entonces en el artículo 14 de la ley del deporte que es aquel que se refiere a las facultades de supervigilancia y de fiscalización que tiene el instituto nacional del deporte se lo habilita cosa que hoy día no existe se lo habilita para impartir instrucciones a las organizaciones deportivas establecidas para su incorporación y permanencia en los registros que administra es decir facultades directamente relacionadas con cómo ingresan cómo se mantienen y de la misma forma entonces se lo va a habilitar para eliminar a las organizaciones que no cumplan con los requisitos que le permiten permanecer en el registro de esa manera se va a hacer factible de alguna manera limpiar el registro actualizarlo y transformarlo en un instrumento mucho más útil no solamente para los efectos de registrales sino que también como un importante elemento de políticas públicas deportivas como una base importante para el desarrollo de políticas públicas deportivas así que esas son las dos grandes ideas legislativas y la importancia del proyecto radica fundamentalmente en la posibilidad de que la ley del deporte pueda ampliar sus perspectivas y hacer factible a través de bases legales muy claras un mejor desarrollo y fomento del deporte de participación social que hoy día no están esos instrumentos en la ley y por tanto su incorporación resulta vital para tener las perspectivas de un deporte donde todas las personas independientemente del lugar donde viven trabajan o estudian puedan tener algunas formas de acceso más reales a la práctica del deporte y la actividad física y no solamente a través de las organizaciones clubes federaciones etcétera que en realidad están pensadas para el mundo del deporte federado eso fundamentalmente presidenta muy amable muchas gracias don Hernán abro la palabra a los diputados que quieran hacer alguna consulta yo de verdad que tengo sin dejar de creer que este proyecto puede ir en beneficio de aquellas instancias más pequeñas que desarrollan el deporte sin duda también creo que podría ser una pelea dispar esto de ir contra el grande estas instancias más pequeñas pero por lo mismo a mí se me se me vuelve fundamental que invitemos gente pero yo por los tiempos que tiene esta discusión inmediata nos vemos medio complicados yo por eso lo voy a poner acá yo invitaría algunos los mismos que están mencionados en el proyecto hablan de juntas de vecinos hablan de grupos más pequeños de que se podrían incorporar en esta ley me gustaría escuchar la opinión de aquellos que hoy día pertenecen también a mi distrito diputada erica olivera diputado diputado pepe out lo vamos a poner primero porque está puntero gracias gracias presidenta puntera bueno primero manifestar la disposición favorable a esta iniciativa en general que reconoce las organizaciones de la sociedad civil como promotoras de la actividad física y el deporte y las hace susceptibles de postular a fondos público dos observaciones primero entiendo yo de la lectura que la eliminación de organizaciones del registro queda definido sus condiciones de salida en un reglamento sin establecer en la ley por lo menos un par de criterios que permitan excluir yo quisiera que avanzáramos en la dirección de señalar al menos dos o tres criterios que permitieran la salida o que definieran la salida de ese registro segundo hecho en falta una vez que uno define una categoría distinta y muy distinta de organización sin fines de lucro le costará muchísimo competir a esas organizaciones con las organizaciones profesionalizadas y en consecuencia hecho en falta un informe financiero que subdivida o o cree derechamente un fondo especialmente asignado para este propósito el de la inclusión de organizaciones de la sociedad civil sin fines de lucro y tercero entiendo que y me lo aclaran por favor que se está exigiendo personalidad jurídica y yo quisiera saber si eso incluye o no a aquellas organizaciones vecinales porque las juntas de vecinos o asociaciones deportivas se validan legalmente ante el municipio muchas veces si eso les permitirá validarse frente al IND o necesitan conseguir primero la personalidad jurídica esas son mis observaciones muchas gracias diputado diputado Erika Olivera gracias presidenta de cierta yo la primera pregunta que quiero hacer es por qué es tan urgente este proyecto cuál es la urgencia que tiene entendiendo el fondo de lo que busca pero por qué es tan urgente me gustaría saber también don Hernán habló de que este proyecto lo que busca es ampliar y flexibilizar el rol que cumplen hoy día las organizaciones pero me gustaría si pudiese profundizar más en qué significa eso qué significa en qué flexibiliza o en qué amplía más porque claro hablamos de la personería jurídica que ahí coincido con el diputado Pepe Au hoy día sabemos que hay organizaciones de la sociedad civil que están bajo la personería jurídica del instituto nacional de deporte o trabajo de municipios pero no sé si se refiere a eso con ampliar cuando menciona la palabra ampliar habilitar a las organizaciones también me gustaría saber a qué se refiere con habilitar a las organizaciones cuáles son las herramientas que se le entregarían a las organizaciones aparte de ser promotoras y de poder obtener financiamiento cuáles otras herramientas se le entregan a las organizaciones promotoras de la actividad física y deporte aquí había notado cómo se adaptan a esas necesidades lo anoté entonces no sé por qué anoté esa pregunta pero tiene que haber mencionado algo él con respecto a las necesidades de las organizaciones y me quedó una duda porque cuando se habla cuando hacen la gráfica esa pirámide en donde mencionan al coche a las federaciones deportivas nacional a las federaciones y de ahí vamos hacia abajo hasta llegar a los clubes deportivos y hacia un lado vemos que en el cuadro amarillo aparecían los sindicatos las juntas de vecinos no me queda claro si ahí lo que quiere decir es que los sindicatos las juntas de vecinos podrían participar de los clubes deportivos de las federaciones porque en las federaciones por lo menos en el coche no hay sindicatos entonces me gustaría si nos puede aclarar ahí porque me quedó no entendí esa parte y también me preocupa presidenta dentro del proyecto en donde hablamos de que las organizaciones se conviertan en promotoras de la actividad física y deporte también me queda y me nace la inquietud y la preocupación más que nada de que hoy día nosotros sabemos que en Chile hay organizaciones que son de carácter grande que tienen poder y potencial dentro del mundo del deporte y muchas veces eso también va en perjuicio de las organizaciones más pequeñas si hoy día hay no sé cuánto fue el número que dijeron veintitantos mil organizaciones que están fuera o sea que están no están hoy día vigentes y hay solo cinco mil y algo vigentes ¿por qué ocurre eso? ¿por qué ocurre que de un número tan grande de organizaciones hoy día muchas de ellas ya no estén vigentes? por otro lado en el artículo 14 la ley del deporte habla del rol que cumple el instituto nacional cierto que en el fondo es fiscalizar y también habla aquí de los cuerpos legales de otros cuerpos legales que existen en donde el instituto puede acudir para la permanencia y eliminación del registro de organizaciones deportivas pero hay habla de deportivas procesionales entonces a mí me preocupa eso presidenta a mí me gustaría que este proyecto si va a por ejemplo en el artículo la letra G habla de financiar total o parcialmente los proyectos que postulen las organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte establecían el enciso final del artículo 32 a mí me gustaría que quedara más especificado eso y que ojalá no sé se busque alguna figura para que las organizaciones que quizás tienen una población más vulnerable que tengan no sé no sé hay que buscar alguna figura pero que en el fondo se vean beneficiadas porque lo que uno sabe es la realidad es que muchas veces las organizaciones más pequeñas no son las beneficiadas finalmente quienes se llevan todos los proyectos hablando de Fondeporte del gobierno regional etcétera etcétera quienes finalmente se llevan esos proyectos en el ámbito financiero son las organizaciones más grandes las que están mejor constituidas y eso va siempre en desmedro de los más pequeños entonces al final estos proyectos de verdad que a mí de repente no sé volver ahí en la pirámide al comité olímpico que yo sé que tiene corporaciones privadas sin fines de lucro y que el día de mañana le abre la puerta para ser promotor promotora del deporte de la actividad física sabiendo los recursos que recibe por ejemplo la corporación que está en el comité olímpico las federaciones deportivas nacionales que el rol de las federaciones deportivas no es ser promotores a nivel social sino que el rol principal es contribuir y desarrollar el deporte de alto rendimiento entonces me gustaría que nos aclararan que esa era la duda en realidad que a mí me nacen desde este proyecto eso presidente gracias diputada bueno yo también quisiera sumar a eso para mí por lo expuesto recién por el diputado Pepe Auti y por la diputada Erika Lidera la necesidad de tener acá de invitados en un procedimiento normal por eso también mi pregunta es por qué esta urgencia se le ha puesto ya esta sería la tercera vez de discusión inmediata lo que no nos permitiría a menos que celebremos una comisión extraordinaria en tiempos donde se han determinado que las sesiones duran hasta los días miércoles hasta los días miércoles y generalmente mañana tenemos todo el día los diputados están la mayoría en campaña los diputados están viajando es por eso que se flexibilizó un poco ese tema porque a mí en un proceso normal podríamos tener acá incluso la opinión de aquellas aquellas instancias más pequeñas que podrían verse favorecidas en el papel pero en la práctica también es fuerte ver como ese chiquitito está compitiendo David contra Goliat de alguna manera y cuáles son las garantías que tienen ellos de poder acceder a este beneficio así que bueno abro la palabra a quienes nos quieran contestar don Andrés Otero gracias presidenta subsecretario subsecretario y si pudiera tomar en consideración la idea de cambiarle la discusión inmediata en beneficio de poder escuchar a la gente y así poder hacer el el correcto tránsito sí presidenta gracias de todas maneras me gustaría que si es que usted lo tiene bien las preguntas que salieron principalmente de la diputada Olivera y del diputado Aut los pudiera contestar desde lo técnico don Hernán Domínguez sin perjuicio de eso sí dos cosas que me gustaría señalar lo primero es que nosotros desde hace un tiempo esta parte entregamos un paquete de proyectos de ley que presentamos ante esta comisión precisamente que buscan mejorar la institucionalidad deportiva en varios aspectos uno de ellos precisamente es lo que mencionaba recientemente la diputada Olivera y que yo no puedo estar más de acuerdo que tiene que ver con que el grande la organización grande o si se quiere la organización que se aprende el sistema porque tiene más y mejores herramientas para poder manejar el sistema sean los únicos beneficiarios de las herramientas que tiene el Estado para proyectos deportivos en particular el Fondeporte hoy pasa mucho pasa mucho que hay organizaciones que se aprenden de memoria o que tienen recursos y contratan especialistas que hacen todas las postulaciones y efectivamente se repiten y ganan siempre las mismas y así podemos ver cómo llegamos a estas cifras que son para mí son satánicas perdonando la expresión cuando uno habla de 28.529 organizaciones inscritas de las cuales solo 5.321 están vigentes y por eso también tenemos un proyecto presentado en su momento por el diputado Keitel sobre el Fondeporte que nosotros estamos apoyando está el de alto rendimiento para poder separar también muchas de las cosas del alto rendimiento respecto del deporte social etcétera etcétera el por qué es tan urgente el proyecto para nosotros es precisamente por eso porque hoy día esta situación dramática genera una burocracia demasiado extrema para efectos de los recursos que entrega el Estado y no nos olvidemos que estamos a puertas de la discusión parlamentaria respecto del ejercicio presupuestario del año 2022 el cual ya fue enviado por el presidente de la República Sebastián Piñera al Congreso y que de hecho nosotros ya la próxima semana estamos citados por la Comisión Mixta de la Subcomisión Mixta de Presupuesto para empezar la discusión y por lo tanto esto significa que los próximos meses estamos hablando de noviembre y diciembre se van a empezar a abrir los concursos del Fondeporte y a nosotros nos encantaría que esta situación ya esté regularizada para entonces nos encantaría que se alcance obviamente nosotros podemos respetar los tiempos y los trámites legislativos en su mérito pero por eso le pusimos la discusión inmediata porque de verdad que estamos muy interesados en que esto salga adelante a la brevedad posible y no hay otra razón más que esa para la discusión inmediata que le estamos poniendo al proyecto de ley ahora Presidenta si usted así lo tiene bien respecto de las preguntas más en el fondo de lo preguntado por la diputada Oliveira y el diputado Pepe Aude me gustaría si usted puede dar la palabra a don Hernando Sí, por supuesto subsecretario lo que nos imposibilita a nosotros como comisión recibir invitados eso sería si es que no se cambia la discusión inmediata don Hernando Mink Muchas gracias estimada Presidenta bueno voy a comenzar por las preguntas que alcancé a notar del honorable diputado Pepe Aude que nos pregunta por los criterios que se tendrían a la vista para la eliminación bueno acá básicamente las organizaciones deportivas caen en este estado de no vigencia porque precisamente pierden vigencia sus directorios y la pérdida de vigencia de los directorios significa que la organización queda inactiva para todos los efectos y en la práctica queda ahí la organización de alguna manera abandonada sin actividad de ninguna especie de ningún tipo durante años entonces básicamente es eso el tema de la vigencia de los directorios el principal criterio para poder establecer la posibilidad de su eliminación pueden haber otros criterios pero ese es el fundamental porque la medida que una organización deportiva tenga un directorio vigente bueno está viva en lo que es el mundo del derecho y hará sus actividades y en ese aspecto son autónomas para ese tema pero cuando ya no hay vigencia de directorio hay una inactividad que en la práctica se mantiene durante muchísimos años cuando el honorable diputado se refiere al reglamento en el fondo a lo que nos estamos refiriendo es un reglamento que ya existe por eso el proyecto habla de al reglamento que es el reglamento de organizaciones deportivas artículo 50 perdón decreto número 59 de organizaciones deportivas es ahí donde se incluiría simplemente esta causal u otra que pudiera haber pero básicamente son causales esenciales por las cuales la organización deportiva deja de tener capacidad para obrar de acuerdo a los atributos de la personalidad jurídica eso fundamentalmente ahora en cuanto a las perspectivas que esto tiene de financiamiento en el futuro de abrir líneas concursables especiales bueno nosotros consideramos que lo más importante por eso es establecer primero la base de a través de la ley de esta nueva categoría que son las organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte porque eso abre una una tremenda perspectiva futura para establecer formas de financiamiento políticas públicas políticas de promoción etcétera pero si no tenemos la base es muy difícil construir todo el resto de lo que se requiere para una política social y también de acuerdo lo he preguntado por el diputado si esto incluiría juntas de vecinos pero por supuesto por supuesto porque como hoy en día rige fundamentalmente en esta materia la ley 20.500 de asociaciones ¿no cierto? de la sociedad civil donde fundamentalmente gran parte de las que están en el registro de organizaciones o asociaciones de la sociedad civil son precisamente aquellas de la ley 19.418 de organizaciones comunitarias o funcionales así que por supuesto que ahí habría un enorme potencial de aquellas que pudieran interesarse en ser organizaciones promotoras de la actividad física y el deporte respecto de lo consultado por la honorable diputada Erika Olivera respecto de cómo esto flexibiliza bueno lo flexibiliza claramente porque en el sistema actual estimada diputada ocurre de que las organizaciones para poder acceder a la ley del deporte deben adecuar sus estatutos o simplemente constituir un club deportivo lo cual involucra toda una burocracia y un trámite que con este proyecto de ley se facilita absolutamente porque se flexibiliza aquello no es necesario simplemente se las se flexibiliza porque se reconoce que a través de su personalidad jurídica pueden ser beneficiarios entonces hay una flexibilización que es me parece que es bastante objetiva en este caso también usted preguntaba en qué se traduce la habilitar bueno que justamente la ley lo que está haciendo es hacerla expresamente a estas organizaciones cuando cumplen con el requisito de tener personalidad jurídica vigente y el certificado correspondiente las habilita para ser beneficiarias para postular a los distintos fondos etcétera y de esa manera estamos incorporando algo que no está en la ley que no está hoy en día por lo tanto objetivamente estamos dando una facilidad a través de una habilitación legal que hoy día no existe usted también preguntó respecto de las necesidades bueno lo que se sabe hoy en día respecto a la actividad física y deportiva es que es una necesidad transversal de todos los sectores de la población entonces lo que estamos haciendo a través de esta idea legislativa es no forzar a las personas o a los grupos de personas a tener que solamente tener el camino de constituir clubes deportivos u organizaciones deportivas por cierto ese camino siempre va a estar disponible lo que estamos haciendo es crear una nueva opción de ocupar la personalidad jurídica de aquellas asociaciones a las cuales ellos ya pertenecen a las cuales ellos ya están incorporados y que tienen una vida real digamos y a través de esas asociaciones que ya tienen personalidad jurídica entonces poder participar y poder cubrir sus necesidades en el ámbito de la actividad física y deportiva lo cual podría ser por ejemplo proyectos para implementación deportiva o proyectos para realización de actividades deportivas o proyectos para acceder a instalaciones deportivas podría haber una gran cantidad de instrumentos que pudieran facilitar en ese sentido ¿por qué no están vigentes? también fue una de las preguntas y bueno yo creo que básicamente lo hemos respondido en la medida de que los directorios han quedado desactualizados que no están vigentes y ese es uno de los problemas fundamentales y finalmente también hubo una pregunta de la diputada Olivera respecto del artículo 14 y ahí usted lo dijo muy claro en ese caso el artículo 14 habilita al instituto nacional del deporte para eliminar del registro a las organizaciones deportivas profesionales entonces la ley quedó con un vacío porque lo mismo debió haber dicho respecto de las organizaciones de la ley del deporte y no lo dijo entonces necesitamos poder suplir ese vacío que quedó en la ley de forma tal que esos son los dos propósitos esos son los dos propósitos y lo que estimamos es que va a tener una repercusión positiva en lo que es el desarrollo del deporte social ok gracias don Hernán tiene la palabra el diputado Ricardo Celis presidenta escuchando la explicación parece del todo razonable es más en tiempo de pandemia cierto donde la salud mental y la actividad deportiva se necesita fomentar y llevarlo a organizaciones sociales de base parece una cuestión muy positiva pero para transparentar esto y a lo mejor el ejecutivo pudiera hacer una indicación en ese sentido que resuelva un tema una duda que tenemos que lo hemos comentado acá en algún momento que es cómo se asegura que las organizaciones más básicas voy a decirlo así de la sociedad civil las que tienen de sectores más vulnerables las que aquellas que les cuesta normalmente tener o acceder a los fondos pueden tener un porcentaje asegurado de este fondo para que ellas finalmente tengan la certeza que sí van a poder acceder a estos fondos en la misma lógica de lo que se nos está explicando en este momento de fomentar la actividad deportiva a nivel de base porque la junta de vecinos incluso para postular algunos FNR o algunos otros fondos de otra naturaleza tienen ciertas dificultades en postular cuando son de orden deportivo porque tienen que demostrar los fines entonces que haría un poco resuelto con lo que se nos está señalando pero lo que nos asiste y la duda y dónde está nuestro punto central donde hay una piedra en el zapato en esto es fundamentalmente cómo se nos asegura y ahí el ejecutivo creo que tiene una llave para resolver esto en poder asegurar un porcentaje una forma un mecanismo de que aquellos agrupaciones que se pretende hoy día incorporar con los fines que se nos ha señalado puedan asegurarse un porcentaje de los fondos que van a estar en cuestión totalmente de acuerdo con lo que sugiere el diputado Ricardo Seles y alguno don Hernán si muchas gracias porque esto nos permite explicar que justamente el proyecto el PDL del diputado Keitel apunta absolutamente a lo que acaba de señalar muy bien el honorable diputado es eso justamente establecer una priorización respecto de la población que tiene mayor vulnerabilidad y dirigir hacia allá digamos fundamentalmente los proyectos entonces hay una total coincidencia en esa línea a través de ese proyecto ya ha quedado establecido esa priorización y por lo tanto a estas organizaciones promotoras del deporte que son todas prácticamente organizaciones de base donde caben las organizaciones funcionales las juntas de vecinos etcétera tendrían entonces justamente ese tipo de priorización que sin duda duerme en el senado señora señorita señora Erika Olivera gracias presidenta yo agradezco la respuesta de don Hernán siempre tan claro él y tan amable pero presidenta yo coincido con lo que dice el diputado Celis que de verdad yo creo que lo mencioné que es una preocupación conociendo más que nada la realidad que hay dentro de algunos sectores en mi distrito por ejemplo hay muchas organizaciones juntas de vecinos uniones comunales clubes deportivos en donde no sé quieren por ejemplo arreglar una cancha una cancha baby de verdad que para ellos de repente es súper complejo porque una porque muchas veces las organizaciones tienen pleno desconocimiento de cómo se postulan los proyectos segundo porque todos sabemos que por ejemplo la ley del gobierno regional si no hace el lobby está izonado o sea eso es así es una realidad y los proyectos de Fondeporte como le dijo el subsecretario y porque también conozco desde la realidad siempre esos proyectos se los ganan los que tienen más conocimiento más poder y los que están mejor preparados en todo en todo sentido o sea entonces a mí me gustaría que en este proyecto si bien sabiendo que hay otro proyecto que va a lo mejor en la misma línea pero que este proyecto tiene hoy día una urgencia y que el presidente le puso discusión inmediata a mí me gustaría que quedara planteado en este proyecto y que busquen y por eso dije y hablé hace un rato atrás que ojalá se busque una figura de cómo poder asegurar que en este proyecto quede estipulado un porcentaje para esas organizaciones que son más pequeñas que están en los sectores más vulnerables que trabajan con población muy vulnerable o sea en las poblaciones donde hay muchos profesionales de la actividad física y el deporte que intentan todos los días y luchan contra la drogadicción y rescatan a los jóvenes y se les hace cuesta arriba entonces este proyecto yo creo que va en una buena línea en ese sentido y a mí me gustaría que quedara en este proyecto ojalá esa indicación y que el Ejecutivo la pueda hacer y con eso yo creo que podríamos estar mucho más rápido a las palabras no se lo tienen también del diputado Ricardo Celis tengo la misma sensación por eso también la urgencia que tiene este proyecto no nos permite tampoco escuchar a invitados que a mí personalmente me habría encantado tener acá que son protagonistas y que van a ser protagonistas así como podrían ser beneficiados también se podrían ver en esa situación que comenta la diputada Erika Olivera donde es David contra Goliat para explicarlo más rápidamente ¿alguien pide la palabra? Don Hernán No lo escuchamos Don Hernán está con el micrófono apagado Solamente para comentarle Presidenta que el proyecto del diputado Keitel se encuentra en tercer trámite constitucional es decir avanzado sustancialmente y respecto del porcentaje que establece ese proyecto habla del 40% de los fondos 40% de los fondos destinados a proyectos dirigidos a población vulnerable Lo que claro como es el dicho lo que lo que abunda no daña dicen por acá si pudiera estar establecido en este proyecto sería esa es la digamos la observación que hace esta comisión de el problema es que tenemos que votarlo en general ahora y tendría que ser digamos o en esta sesión o en una extraordinaria por eso mi petición al subsecretario era la posibilidad de quitarle esta discusión inmediata para poder y para que tomen usted en cuenta también esta petición que hace la comisión o si no a través de muchas indicaciones serían Jimena podría ser así no indicaciones si la comisión acuerda por unanimidad por ejemplo votarlo en general en esta sesión y en la próxima en una próxima ver en particular para la posibilidad de una indicación habría problema si don Hernán si están de acuerdo si lo que pasa es que claro con la con la con la discusión inmediata yo estoy en la obligación si lo votamos hoy día citaré de manera extraordinaria antes del próximo martes situación que a mí personalmente me dificulta don Andrés si me puede dar una mano si me puede si no si no se lo votamos ahora yo la verdad es que sin esa si presidenta no la verdad es que o sea nuestra nuestra intención es que este proyecto de ley se pudiera votar hoy mismo acá en general y y bueno yo entiendo las dificultades que le genera pero para nosotros es de es de sumo interés esto puede avanzar lo antes posible oh gracias Pepe yo quisiera preguntarle al ejecutivo si está disponible para una transacción este el espacio de las transacciones nosotros nosotros teníamos yo tendría la disposición a votarlo favorablemente en la medida que inmediatamente de votado se permitiera que hubiera a lo menos dos sesiones ordinarias para votarlo en particular si no a riesgo rechazo se abre la palabra no habría no habría el honor presidenta pido que los diputados prendan las cámaras por favor y también les hago presente que no pueden estar votando desde los autos ok para comenzar eh diputado Pepe Aut como vota a favor secretario eh diputado Andrés Celis por favor Jimena gracias don Fidel Espinosa diputado Juan Manuel Mácerer su cámara puede prenderla parece que no está Jimena diputada Erika Olivera presidenta yo me voy a obtener en esta votación porque mire yo a veces siento que aquí hay voluntad para un lado y no para el otro así que yo por lo menos me obtengo nuestra oportunidad gracias diputado Rolando Rentería a favor diputada Mericela Santibáñez yo voy a justificar mi votación yo la verdad es que yo no hice todo lo que acaba de decir en un segundo el diputado Pepe Aut yo lo pedí en semanas soy la presidenta de esta comisión y de verdad que para mí es súper frustrante yo no no trabajo así a presión eh tuve toda la disposición del mundo yo voto en contra diputada Mácerer insisto si está por allí algún diputado que pueda emitir su voto la foto no vota la gente está tenemos tres votos a favor uno en contra y una abstención aprobada la idea de elegirla ok yo lamento mucho también la cantidad de diputados que están votando acá lo encuentro bueno da un poco pie a lo que estamos viviendo en esta comisión yo por ahí se cumplió eh el objeto de esta sesión esta se levanta la cantidad de diputados de esta sesión